Arriesgando el tellejo por ver cumplir un viejo sueño y lo único que tengo son estrellas en el cielo un misterio no saber a dónde voy yo nunca tuve un rumbo fijo hasta la fecha de hoy llevo siempre en la mochila en caso de necesidad las enseñanzas de viajeros incansables creer en lo que haces es una buena piedra para hacer camino sin temor a equivocarte suena un viejo blues y yo lo escucho en silencio algo tan hermoso tarde o temprano llegar a buen puerto solo me queda la fe para confiarme a alguno de estos cuatro vientos que me arrimen a la playa que aparecía en mi sueño y con las fuerzas justas volveré a besar tierra firme y con las fuerzas justas volveré a sentirme libre y con el alma llena tomaré fruta del árbol y descansaré y con las fuerzas justas y con las fuerzas justas volveré a besar tierra firme y con las fuerzas justas volveré a sentirme libre y con el alma llena tomaré fruta del árbol y descansaré y con las fuerzas justas y con las fuerzas justas volveré a besar tierra firme y con las fuerzas justas volveré a sentirme libre y con el alma llena tomaré fruta del árbol y descansaré y con las fuerzas justas como si te da y con las fuerzas justas por ahí y con las fuerzas justas y con las fuerzas justas Joe González